¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No digo que no lo coja chile ni nada ni nada Es que somos nosotros y sabemos nosotros nada más Con el monillo vine y señales que como lo hacemos no saben hacerlo Ellos hablando de problemas en calle Si yo freno es pa' prenderlo y la tola Rulay, la saco, bye bye Ellos en el y dale en la cabeza y no lo deje vivo ese cingazo Boss down, tati, tati No bulldoe, cacky, cacky, ciegue Rattamo pa' ti, vive donde te han tirado de gran Boss down, tati, tati No bulldoe, cacky, cacky, ciegue Rattamo pa' ti, vive donde te han tirado de gran Tú estás loco, ninguno tripean Por eso es que ustedes quieren compararse Son fuertes pero se marean cuando de esta poción Quieren darse, no se rapia, si no es clase No hay terapia, publicase Hijo de perra, estamos en guerra, les pagamos Al que se pase, y es fácil Lo hacemos y llegamos a 37 Te sentíamos hasta con la sien En tu casa matando a los munchies No, no, no es difícil Mata a ti y después me a ver Netflix Mi seré favorito y tú en crisis Y si no me ven más, tú supieras Con el money yo vine y señale que como lo hacemos no saben hacerlo Ellos hablando de problemas de calle Si yo freno es pa' prenderlo y la tola Rulay, la saco, bye bye Ellos en el y dale en la cabeza y no lo deje vivo ese cingazo Man, voz down, tati, tati No burtúe, kaki, kaki Si es que ratamos pa' ti, pibido de tantito De gran, voz down, tati, tati No burtúe, kaki, kaki Si es que ratamos pa' ti, pibido de tantito Tengo a todo contrario pidiéndome pa' Pero yo no puedo dejar de tirar Quieren guerra, pues vamos a guerrilla Yo estoy afuera, dime dónde está Tú el que dijo que me va a matar Busca a los muertos que vivo en notar Aquí los cañones tienen el flash rojo Si el tiro es blanco no puedo fallear Me quieren muerto, pues vamos a matarnos Quiero tu cuerpo lleno de gusanos Ellos me vieron los cingas su madre Pero pa' matar me le faltan los granos ¿Tiguerres de qué? Mamá huevo, si agarra una tola Y te tiembla la mano Ustedes los apps tienen que quitarse Si quieren que frene, yo mismo quitarlo Banderita blanca, subí en la mano Se dieron cuenta, hasta el pleito no sale Tengo potencia, arriba del rufo Con un AK dispuesto a tirarle Lo busco y lo busco, pero no lo veo O me recuerdo, ese penko no sale No te quiero solo, quiero la manada Pa' tirarle el tiro y llevame unos bares La tola, rulaí, la saco, bye bye Ey, yo papi, dale la cabeza Y no lo deje vivo ese cingas su madre If it's up, it's stuck Yo no hablo mucho aquí, pero bop Dale tiro de vicio Como el juego de Mario matando los tacos Se acabó tu suerte, mamá huevo En inglés no vlog Si es mujer de un contrario, échale leche Tío, yo, hey Quería conmigo, ya está muerto, pidió cacao El que sabe, sabe, mmm, mucho la ha macao Si fuera no supiera que por metra Yo no lo he cachao Él sabe lo que pasó en su bloque Mejor me quedó callao Boss down, tati, tati No bulto y es caki, caki Si es guerra, estamos pa' ti Dale frecky, aquí damos tiros gratis Papi black, money boy No hace falta decir quién yo soy Si yo fallo te va a dar nini Te va a dar ras o te va a dar coy Con el monillo vine y señales Que como lo hacemos no saben hacerlo Ellos hablando de problemas en calle Si yo freno es pa' prenderlo y la tola Rulay, la saco, bye bye Ellos Nelly dan en la cabeza Y no lo deje vivo ese cingas su madre Boss down, tati, tati No bulto y es caki, caki Si es guerra, estamos pa' ti Chino la fam, where you at?